La guerrilla de teatreros visitó esta vez más de una decena de comunidades ubicadas en la cordillera de la Sierra Maestra, un periplo poco usual realizado en tiempos diferentes que hizo a sus integrantes reestructurar piezas del repertorio. El recorrido mostró a los montañeses comedias, espectáculos de variedades, adaptaciones de obras clásicas y puestas con mensajes promocionales de salud. Yo estoy orgullosa, soy la promotora cultural de aquí y contenta de que hayan venido a hacer esta actividad. Y el pueblo también se pone contento y que se repita la visita, muy bueno. A todo el mundo de aquí, a todos los campesinos de aquí, a todo el pueblo, les gusta el trabajo que hacen ellos aquí con la población, con la comunidad. Conformada actualmente por más de una treintena de artistas, la guerrilla integra en plena armonía a jóvenes y experimentados creadores del arte de las tablas. Para una actriz joven, ese contacto directo con el público es enriquecedor. El público de las lomas, el público del campo es muy agradecido, es muy agradecido y te alimenta. En este momento que yo estoy pasando, los momentos más felices para mí es cuando estoy con la guerrilla. Siempre ha sido un reto estar en la guerrilla de teatrero, porque realmente yo digo que es la escuela, la escuela de formación. Así le pasa a los muchachos que se gradúan de la academia, que nos acompañan, a los artistas profesionales que también son invitados y vienen de otras agrupaciones que están adaptados a otro sistema de trabajo. Y realmente esto es un momento constante de cambio, de crecimiento en tu vida profesional. Próxima a cumplir 30 aniversario de fundada, la guerrilla de teatreros exhibe anualmente su valioso hacer por centenares de barrios urbanos y rurales de Granma, consolidando de ese modo aquellas esencias que le dieron vida. No solo hemos dado, sino que también hemos recibido mucho de esas familias campesinas. Te lo digo porque estoy escribiendo un libro que precisamente recoge los 30 años de la experiencia del trabajo cultural comunitario y ese libro ahí es donde yo reflejo todo, todo, todo. Desde la comunidad trabaja, investiga y lleva a la escena todo ese sentir de la comunidad, lleva a la escena también vivencias de la propia comunidad y esto nutre las artes escénicas. Esta singular guerrilla surgió en 1992 y desde entonces embellece la cotidianidad de quienes habitan en Lomerío. En Granma, Jacqueline Pérez, Noticiero Cultural.